El prospecto de los Rangers Letecha, Ronald Guzmán. Guzmán, ¿cómo te sientes ahora en este entrenamiento con los Toros de Lerica? Me siento bien agradecido, bien contento de Apple Football, de todas partes del equipo. Estoy feliz de pagar con mejor de mí, de verdad, me siento muy emocionado y para ver lo que me tiene esta temporada. Tuviste una buena campaña en W15, un buen promedio, buena cantidad de intrabases. ¿Cómo podemos valorar esto? Bueno, tú sabes, eso no pasa mucho, entonces yo me siento preparado para la liga de aquí. Tú sabes, fuerte, yo sé que tengo que prepararme físicamente, de verdad, la temporada. Sobre consistencia, tú sabes, si yo sigo consistente aquí en la liga de invierno, va a ser un buen trabajo junto a la liga. ¿En qué posición planea Guzmán jugar con los Toros de Lerica? Primera base, yo juego, la mayoría de mis jugaciones en primera base. ¿Cómo te has sentido aquí jugando en las Romanas, tus primeros días, tuve el manager, tus compañeros de equipo? Tremendos compañeros, o sea, yo me conocí como con la mayoría de los muchachos, de verdad son buenos muchachos, creo que tenemos buena química, va a ser un buen equipo, el manager es tremenda persona. Nosotros solamente tenemos dos días conociéndonos, pero vamos, somos buenos, buena integración tenemos. ¿Un mensaje a las fanaticadas que se están viendo y conociendo en este momento? Que nos siga siguiendo, que nos siga apoyando, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, es un año muy importante para nosotros y que vengan a verme todos los días para que yo pueda dar lo mejor de nosotros. En las prácticas de los Toros del Este ahora, Juan Ramón Santiago. Santiago, ¿cómo te sientes de llegar a esta organización? No, me siento contento, de verdad, después de conocer aquí a los Toros del Este, el equipo que me ha dado la oportunidad de nuevo. Y yo trato de aprovechar al máximo la oportunidad y tratar de ayudar al equipo a los bienes. ¿Cómo has visto la química del equipo en estos primeros días de entrenamiento? Tremendo, hay un grupo de jóvenes aquí que yo estoy sorprendido de la variedad de muchachos que hay contado mucho también. Yo creo que si ellos desarrollan el talento que tienen, el equipo va a llegar lejos. Hablando de tu experiencia, ¿puede Ramón Santiago aportar a estos novatos que vienen por primera vez y mucho en su segundo año aquí en la Liga Dominicana? Claro, claro, eso es una parte de mi trabajo, para ayudar a los muchachos jóvenes, para ayudarlos a la preparación y tratar de ayudarlos a los que puedan. ¿Viene Ramón Santiago a tratar de buscar un juez en grandes ligas realmente? Claro, estamos trabajando para eso, siempre y cuando uno tenga una forma, uno tiene chance. Vengo a prepararme, a trabajar fuerte, para tratar de conseguir para allá, para todos. ¿Cómo puedes valorar esa experiencia con Miguel Cabrera cuando estuviste en los Tigres de Detroit, el mismo año donde este ganó la Triple Corona? No, excelente, Miguel Cabrera es mi hermano y la verdad está en un momento histórico así, pero a mí es un honor. La verdad que Miguel y yo somos buenos amigos y la verdad que fue un momento histórico y siempre voy yo en mi corazón. ¿Un mensaje a la faraticada que te está viendo en este momento? No, que vengan a apoyarnos, que vengan, que este año se va a gozar aquí en el Corral de los Toros. Que vengan a apoyarnos con toda la fuerza y energía que se caracteriza en el equipo de los Toros. Muchas gracias. Aquí en los entrenamientos de los Toros del Este, con una pieza que fue muy importante en la temporada pasada y que este año tuvo una gran temporada con los Megarona de Boston y Triple A y has aprobado las Grandes Ligas. ¿Qué tal se puede valorar todo esto y ponerlo en práctica aquí con los Toros del Este? Sí, bueno, yo puedo decir que sí porque aprendí mucho también allá y ellos me enseñaron cómo desempeñarme en todo y por eso fue que cuando tuve en Triple A tuve un buen desempeño. ¿Qué vienes a trabajar ahora en la Liga Dominicana y en qué rol pretende estar con el equipo? Bueno, en el rol ahora mismo no te puedo decir cuál rol voy a tener, o sea, yo picho cuál es el rol que me meta y vengo a trabajar a más mis picheos pegados y a ganar. Como miembro de la Media Roja de Boston, hemos visto que esta es la temporada final de David Ortiz. ¿Cómo se vivió esa experiencia y tú que formaste parte del equipo en general aunque estuviste en Triple A y una parte en Grandes Ligas? ¿Cómo valoras esto que le ha hecho a David Ortiz como dominicano? Bueno, fue una de las grandes pedidas que le hicieron y el daño que tuvo fue excelente, gracias a Dios por tenerlo así a él siempre y con salud. Aunque muchas cosas que él pasó nadie sabe en la temporada, pero gracias a Dios dio lo mejor de él afuera. ¿Un mensaje a la fanaticada que te está viendo en este momento? Bueno, que no falten al juego, para los juegos este año nosotros vamos a ganar, vamos a poner la corona para Capas Romanas como campeones este año. Muchas gracias, estas fueron las palabras de Romanas. Bueno, ahora nos encontramos con César Pueyo. Pueyo, ¿cómo te sientes de llegar al equipo nuevamente, otros entrenamientos, otra temporada? Tú sabes, le damos la gracia a Dios por permitirnos tener un día más de vida. Y muy contento con el equipo, hay muchos talentos jóvenes. El nuevo manager de nosotros, May Guerrero, que es un buen hombre, siempre nos vive encima de nosotros aconsejándonos. Y estamos aquí, tú sabes, para venir a buscarle un campeonato a las Romanas. Pueyo, hablando del campeonato, vienes de ser campeón con el equipo AAA Scranton de los Grands de Nueva York. Pateaste 2.80, 5 honrones, 31 carreras remolcadas. Cuéntanos de esta buena participación y si quieres repetir esa acción de campeón ahora, aquí con tu equipo de los Toros. Tú sabes, gracias a Dios, porque él es el que nos da la mentalidad y la fuerza por no seguir adelante. Tú sabes, eso fue un logro bueno y seguimos aquí trabajando y lo que es ahora con el equipo de los Toros del Este. ¿Cómo has visto el talento del equipo? Muchas caras nuevas, otras ya conocidas. Sí, hay muchos compañeros que ya hemos jugado juntos aquí en el equipo. Y sobre todo hay muchos talentos jóvenes que ahí es que está el futuro del equipo. Y hay mucha hambre, hay mucha hambre y deseo en el equipo. ¿Qué estás planeando trabajar en esta temporada, jugar en los Jardines? El año pasado tuviste un tramo de la temporada donde viste batazos ganadores, buen brazo. ¿En qué posición te planeas para esta temporada, centerfield o en los Jardines en sentido general? Tú sabes, uno es lo que tiene que venir aquí a trabajar duro, practicar duro y dejarle que el manager y el staff de la dirigencia tomen esa decisión. En pocas palabras, controlar lo que uno puede controlar. Lo que hay que seguir, venir a trabajar duro, dar lo mejor de uno y así obtenemos buenos resultados. ¿Un mensaje a esa fanaticada de las romanas que se está viendo en este momento? Que vengan a apoyar a su equipo de los Toros del Este, que estaremos por aquí trabajando. Este fue César Puello, reportó Michael Gondres.